El mismo Múnich y sobre la marcha Johan Cruyff ha decidido suspender el entrenamiento matinal y lo ha sustituido por un ligero paseo por los alrededores de la capital bávara. Los 19 jugadores desplazados están plenamente concentrados en que para superar la eliminatoria hay que marcar en el olímpico y sobre todo imponer la creatividad de su fútbol ante la mecanización del practicado por el líder de la Bundesliga. En mi juicio lo que tenemos que hacer es intentar marcar un gol, sobre todo el control y no defender tanto. El Barça ha entrenado esta tarde en el monumental Estadio Olímpico de Múnich, un campo que no trae buenos recuerdos a Johan Cruyff, puesto que aquí perdió la final del Mundial 74 con Holanda ante la Alemania de Beckenbauer, hoy presidente del Bayern. Para que mañana no se repita la historia, Cruyff tendrá que cambiar la cara de su defensa que pivotará alrededor de Popescu. Creo que voy a jugar en defensa, porque tenemos muchas bajas en la defensa, lo importante es cómo jugamos en conjunto, creo que si como equipo estamos bien podemos sacar un resultado muy positivo. Las 63.000 plazas del Estadio Olímpico están vendidas hace días. Serán 3.000 los seguidores que acompañarán al Barça en Múnich. Gracias. 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 Gracias.